La charla previa sobre seguridad y servicios penitenciarios me interesaba bastante. Tenían opiniones contrastantes sobre esto, ¿no? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. ¿Qué tal, Néstor? Muy bien. Tanto tiempo, además. Tanto tiempo. Finalmente nos reencontramos aquí en la mesa. ¿Qué pasa? Estabas ahí dándole unos castañazos al gobierno. Sí, creo que comete eso que en tenis se llama errores no forzados. En el tema de la reunión por este nuevo sistema de entrada a la cancha, la presidenta incurre, me parece, en el error de hablar sobre temas que, de pronto, no tiene por qué saber qué es meterse en el fútbol. Entonces, y además últimamente tiene la característica de tomar un hecho de su vida personal y proyectarlo como un análisis macro. Entonces, ¿qué dice la presidenta? Bueno, las barras bravas, dice, bueno, yo no, me parece que no debemos acentuar el tema en ese aspecto, porque yo tengo a mi madre que es barra brava, que se agarraba del alambrado y tengo un hijo que es fanático de raza y tuve un esposo al lado. Eso le puede sonar bien a Grondona, pero Cantero estaba. Cantero que está librando una lucha muy interesante contra la brava barra. Pero es obvio que estamos hablando de dos cosas. Pero la identificación de la pasión, Hugo, es injusta. Yo sé que lo siento, también la presidenta Stripera me identifica en él. ¿Ha habido una especie de golpe conjunto a todo el público de fútbol? ¿Son todos negros y los feos? No, no, no. Yo estoy absolutamente en contra de las bandas de delincuentes que operan dentro del fútbol. Pero eso no son las barras bravas, no son solamente las barras bravas. Se han puesto más barras bravas a los delincuentes. Trabajan con Moria Kazan, mucho sea de paso, ¿no? Bueno, ustedes saben cómo nacieron las barras bravas en nuestro país. Pero esas barras bravas que nacieron hace, no sé, 40 años atrás, ¿cuál era el origen? Bueno, proteger a tu equipo, a los hinchas de tu equipo, cuando ibas a jugar de visitante. Bueno, eso que era un sistema de autodefensa, ha terminado siendo un negocio gigantesco donde tienen desde el estacionamiento de la cancha de fútbol hasta la transferencia. Nadie niega eso, lo que digo es que eso... Y la venta de algunos productos no legales. Está bien, está bien. A eso nunca supe, pero lo que sí es verdad es que eso no es la hinchada brava del fútbol. Son dos cosas diferentes. Me parece que son dos cosas completamente distintas. O sea, digo... A ver, ¿vos nunca te paraste en un Paravalancha? Pero... Yo sí. Yo te creo. No, pero es eso. No es exactamente. Pero es que se mezcla todo. Bueno, bueno. Qué barbaridad. Me parece que... Qué mal, ¿no? Sí, no, ya no sé qué decir. Confesarlo públicamente. Pero nunca te paraste. Porque venía por el lado del tema de las cárceles, ¿no? Antes de arrancar el tema del servicio penitenciario. Mirá, la verdad, conociendo las cárceles de la provincia, habiendo trabajado en investigación sobre eso, es grave la situación. Tienen razones para decir. Ahora, es grave a nivel nacional. Gracias. Comparás con el resto. Vamos a ser sincero. Comparás con el resto. Yo había preparado un informe, me acuerdo que estaba en prensa de derechos humanos. Exacto. En ese momento, un hito, cero. No querías saber nada de las cárceles, que era simplemente la verdad. Sí, sí, sí. Y las cárceles argentinas no eran un modelo a seguir. No sé cómo estarán en los últimos tres meses, digamos. Mervisky, más allá de su problema que tiene con Scioli, que es una... que hace operaciones, indudablemente, más allá de lo que uno puede decir de Scioli, dice que las cárceles, en este caso de la provincia de Buenos Aires, son campos de concentración. A ver, en el país que lo tuvo Petinato, no el de la televisión, sino el servicio penitenciario, estas cosas no deberían suceder. Si eso es lo que querés decir, es verdad. Ahora, dentro de la debacle general, que ha sido toda la destrucción del sistema estatal, porque las cárceles forman parte del sistema estatal, no hay que olvidarte, no solo en la Argentina, sino en América Latina, es donde hay que empezar a entender la cuestión. Digamos, yo, obviamente, es indefendible el maltrato a un solo preso, es indefendible. Eso no se discute. Porque el preso es un tipo que está en un lugar donde está el Estado. La excepción puede llegar a ser considerada y tomada para, ahora, cuando es normativa, cuando prácticamente hay una generalización. No, sí, seguro, seguro. En el cacheo a los familiares, cuando hay robo, hurto de propiedades de los detenidos. O cuando se esfuerzan a los detenidos a delinquir para beneficio de los detenidos. El daño que ha generado el discurso Blumbert en la sociedad, cuando Blumbert dice, y encima quieren estudiar, y encima quieren trabajar. Cuando eso es la única posibilidad que la sociedad tiene de reinsertar a estos sectores. Es un mandato constitucional, además. Está bien. Eso está, eso... ¿Quién se va a oponer sensatamente al tema de temas de reinserción futura de los... Bueno, una parte de C5N, Infobae, Blumbert, La Nación, Clarín, Perfil. Ya te dije unos cuantos, pero seguro que se va a dar. No, no, pero hoy no te... Incluso resulta difícil, si un tipo que ha cumplido dos tercios de su condena y como proceso tiene salida para ir adaptándose a su nueva situación, es difícil a un tipo como Feynman sale diciendo, bueno, estoy en contra de eso. En realidad lo que ellos van es a la necesidad de que determinados tipos de delitos, incluso gente del progresismo, ayer estaba Florencia Arieta, que es una abogada interesante joven, que ella pedía prisión perpetua para los violadores. Incluso en el tema, alguna vez conversé con Eva Giverti, una mina, un especialista en el tema, y que decía que los violadores no tienen... No puede ser recuperación. Entonces, ¿qué haces con los violadores? ¿Lo matás, por supuesto? No, no, matar... Ah, no se puede. No, porque lo único que falta. No estamos hablando. Bueno, pero yo no voy a opinar sobre temas que desconozco. No, pero sobre lo que yo opino es sobre el estado de ánimo que implican las cosas que vos dijiste. No porque vos las digas, sino que vos reprodujiste en la mesa. También el desajuste se generó, porque con la campaña Bloomberg, lo que se empezó a penar por sobre la vida es el robo de propiedad. Es decir, el ratero que robaba para sobrevivir pasó a tener... Bueno, claro, bueno, claro. Claro, 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 claro. Esta abogada desajustó... Sí, es una calamidad. Porque hay prioridades. Yo estoy de acuerdo. Yo he charlado con los presos, por ejemplo, en Azul, adentro. Los presos que son, políticamente, bastante lúcidos, te llegan a decir, mirá, ojo con el tema de las condenas, porque hay sectores que no son recuperables y los conocemos. A esos hay que darle duro, pero no duro el castigo diario y golpearlo, que tenga una gran cantidad de años en la casa. Y hay otros, y acá está el tema de procesados y condenados. Hay pibes... Bueno, claro, claro. Y solamente se les puede enseñar lo que el jefe de la banda les puede enseñar. Claro. La emergencia ha muerto de alma. Y le dicen, mirá, entonces se hace así. Hay una organización. Hay un error muy grave estructural. Pero mira, yo... Claro que sí. Yo tenía ayer, lo decía en esta abogada penalista en televisión, el robo del Banco Río, esa persona está condenada a 20 años. Y Vázquez, el que mató a su mujer incendiéndola, tiene 18 años. Y el sentido común indica que no es... No puede ser así. No puede ser así. Bueno, ahí está lo que dice él del tema de Bloomberg. Ese es el efecto Bloomberg. Ese es el efecto Bloomberg. Vale más la propiedad que el ser humano. Obviamente. Así es. Así es. Ahora, un tema que no íbamos a dejar pasar, habíamos hablado antes, es el tema de la incorporación de Venezuela a la luna sur. Hay que brindar. Lo único que tenemos para brindar es café. Pero yo propongo, primero, agua también, salud, 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 salud. Eso merece un brindisimo. Día de gloria. Día de gloria. ¿Y cómo fue posible? ¿Qué potencia? Por un hecho condenable como fue el golpe a Lugo. Esto es lo que permitió... Aceleró. Aceleró que Venezuela entrara. Así es. Así es. Es lamentable que haya tenido que pasar esto. Es terrible. Pero que iba a ser difícil, ¿eh? Porque el Senado paraguayo no iba a salirse del juego. Claro. Y ahora realmente, creo, tiene importancia histórica. Y el discurso de Cristina en Brasilia es estratégico. Cuando habla del tiempo de cambios, equipara el presente con lo que ocurrió hace 200 años. Sí, sí, sí. Hay una permanente referencia. Ahí estamos viendo. Y un cambio planteado de ella, importante desde lo político-económico y desde lo tecnológico. Creo que ahí también hay algo para ver y para sugerir la lectura de ese material que creo que va a tener trascendencia a futuro. Ahora, ¿por qué es importante entre Venezuela? A ver, podríamos reducirnos a los fines explícitos del Mercosur. Y decir, como dijo el presidente del Uruguay, el PP Mujica, para nosotros es un negocio bárbaro, porque ellos necesitan alimento y nosotros necesitamos energía. ¡Estamos fenómenos! Pero es más que eso. Es más que eso. Cuando todo el Frente Atlántico de América del Sur, con la excepción temporal, quiero creer, del Paraguay, que por ahora desgraciadamente quedó afuera suspendido, no expulsado, por motivos institucionales, cuando todo el Frente Atlántico se unifica, ahí se genera un contrapeso objetivo a la presión que viene de afuera en tiempos jorobados, como los que estamos viviendo, porque todavía no hemos visto nada de lo que vamos a tener que sufrir. Y uno de esos avances es la estigmatización de algunos jefes. Por supuesto, por supuesto. O sea, eso nos ayuda a todos. Realmente fuerte el ingreso de Venezuela. Ahora, ahora el ingreso de Venezuela es una garantía para la propia Venezuela, entre otras cosas, porque no es lo mismo atacar a Venezuela fuera del Mercosur que atacarla con Brasil y la Argentina, eso por un lado, y por el otro lado es una potenciación general del Mercosur. ¿Qué buena falta le hace un revulsivo ideológico como el que representa el chavismo en América del Sur en este momento? A mí me parece fenómeno. Un fenómeno, creo que es realmente una cosa histórica. En ese discurso, Cristina, elogia el ingreso de Venezuela, elogia a la nación bolivariana, pero le dice de costado a Chávez, se te fue la mano, tenés más de 12 elecciones en cita. ¿Eso cómo lo tomamos? ¿Como un chiste entre amigos? ¿O hay una especie de marca divisoria? Como diciendo, bueno, hay un borde... Yo creo que hay una marca divisoria y personalmente no estoy totalmente de acuerdo con la Presidenta. Si yo pudiera elegir a Cristina Fernández de Kirchner 43 veces, lo haría con todo gusto. Yo. Yo tengo mis dudas sobre el tema, ¿no? Porque la... Primero, que un movimiento nacional y popular, más allá de la solidez de aquel que lo... funda, no pueda crear una estructura capaz de trasladar la aposta. Generar nuevas instancias. Generar nuevas instancias. Me da la impresión de que implica una debilidad que, además, lo hemos visto en todos los movimientos populares en América Latina y que, en alguna forma, esa situación fue causa de sus caídas. Uno de los elementos a considerar en las causas de su caída. Y segundo, por algo que suele suceder en cualquier lugar, que la prolongación indefinida en el tiempo, más que mejorar las virtudes, acentúa los defectos. ¿Te parece que es así? Yo, yo... En líneas generales creo que eso es lo que ha pasado. Yo no creo que sea así. Es decir, a ver si nos entendemos. Yo tengo muchas críticas para lo que está haciendo últimamente Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, tampoco me cabe la menor duda que es la mejor presidenta que puedan elegir los argentinos en este momento y a futuro concreto. ¿Qué sería ideal que estén diciendo por el tema CGT o...? Por varias cuestiones. Sí, por varios manejos. ¿Usted responsabiliza de alguna manera hasta hubo indicadores claros de caída industrial en el último... Sí, yo no creo que haya sido por responsabilidad del gobierno. Creo que, en todo caso, lo máximo que se puede decir es que el gobierno no pudo actuar con mayor firmeza en el tema. Pero es otra cuestión. Es otra cuestión. Acá... El Estado cierra el puño o estamos fritos. Sí, no me cabe la menor duda. Hay que seguir peleando por la interacción. No, y además... Hay algo que es inadmisible como instrumentación en este hecho del tema del tipo de cambio. Es un hecho secundario en lo que voy a señalar. Pero revela la improvisación permanente. El tema de los dólares para los viajes al exterior. Todos los días cambia la norma y encima la norma no está escrita. Entonces, hoy estuve chequeando los bancos, efectivamente, el tipo tiene el certificado de la AFIP de que puede comprar tantos dólares. La AFIP le dice, bueno, tiene 21 días, tiene 2100 dólares. Va al banco, el banco tiene que chequear con la AFIP y ahí dice inconsistencia, usted no puede cobrar. Pero le voy a decir, pero ¿cómo es esto? No, esto es inadmisible como regla del pueblo. Se rompen los contratos. No, 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 no es que se rompan los contratos. Es que no se puede operar de esta forma. No se puede operar sin reglas escritas. Irritas, yo sé que irritas, irritas, yo entiendo que irritas. Ahora, la verdad de la situación es la siguiente. Creo que muy poca gente en la Argentina, vos por ahí sos uno de ellos, vos también, pero somos unos poquitos, tiene una idea de la magnitud de la crisis que se nos viene encima. A mí sinceramente me parece que en caso de emergencia como el que vamos a entrar dentro de no demasiado tiempo, no está mal, aunque sería preferible usar otro mecanismo, claro. Y tener cierto grado de arbitrariedad, porque hay que hacer saber que el Estado en ciertas condiciones hasta cierto límite de arbitrariedad puede ejercer. ¿Se viene la situación? ¿La arbitraría la está sosteniendo? Yo creo que sí. Más difícil que la que hemos vivido este primer semestre. A nivel mundial. Pero pongamos, acá puede tomar otra vía, pero a nivel mundial se viene una terrible. Pongámonos de acuerdo porque si no también... Yo entiendo mucho la tentación de algunas líneas en el área económica de ceder al ajuste. No, claro, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Yo no estaba pensando en eso. No, yo no estaba pensando en eso. Pero pongámonos de acuerdo que hasta ahora... Seguimos activando con políticas activas directas... O nos vamos al tacho. O nos vamos al tacho, en efecto, caída libre, caída libre. Además después se ve en lo electoral. Pero claro, lo fundamental de este primer semestre no ha sido la situación internacional. Sí, sí. Es decir, la situación internacional es un mar de fondo, es un fondo complicado. ¿Y cuál ha sido el eje del... Y acá hay una serie de instrumentación de medidas que son bien... De retracción... De retracción... Son bien... Están bien desde el punto de vista macro, pero la instrumentación... Una buena parte. Vos podés decir, hay que operar. Ahora, si el cirujano después hace una carnicería, la decisión correcta fue que había que operar. Ahora, el que tiene que operar tiene que saber cómo opera. Porque si no, la decisión correcta de operar era mejor dejarlo, tal vez, viva más que si lo opera un tipo que opera mal. Vos querés decir que no hay líneas medias. Digo, digo que... Pero no hubo medidas retractivas generales cuando el Estado deja de pagar a los... Pero ¿cuál era la idea del cepo cambiario? A los que tienen contratos cuando lo que se genera es una situación de control. No, no. Cuando vos pagas... Un concepto de ahorro liberal... Pero cuando vos... Claro, cuando pagas las obras públicas, es una medida absolutamente procíclica. Absolutamente procíclica. Pero vamos a suponer, estamos de acuerdo, había que establecer fuertes controles para controlar las reservas. Ahora, la forma como se hizo, por vías legales, se te fueron 6.000 millones de dólares de los bancos. Entonces, ¿dónde está el objetivo? ¿Cómo conseguimos...? El problema es animarse una buena vez con el sector financiero como se debe animar uno. Yo igual... yo no he tenido que hubo considerado más grave la discusión sobre el techo paritario que eso. No, pero eso se... finalmente se rompió. El gobierno decía 18, todo anduvo entre el 25, 26, 27, y a veces, porque está en la letra chica de los contratos, de los convenios colectivos, supera... Hay suma normas de la... Claro, supera los 30. Pero no lo veo como tan grave. Puede ser que uno no esté afectado directamente por la dolarización, entonces, no alcance a ver la perspectiva que vos planteás. Porque hay otra cosa. Como vos no sabes sobre, primero, la industria automotriz. Ayer lo estaba consultando con Leiva precisamente. en los eslabones de la cadena productiva faltante y el tema de los insumos. En la década del 70, entiendo, fabricar un automóvil se fabricaba el 70% con piezas nacionales. Ahora es el 30. Ahora es el 30. Ahora es el 30. Ahora es el 30. el acelerador en esa dirección. Ahí reivindico al gobierno. Fabriquen acá. Claro. Sí, pero vos no lo hacés de un día para otro. Vos haces un plan por el cual decís que al cabo de dos años todas estas piezas deben ser sustituidas. Pero si vos lo hacés de un día para otro, lo que haces es que no se fabricen automóviles. La ausencia de plan es una... Y no digo el plan socialista. La ausencia de plan es una rémora de los 90. Bueno, está bien. Para eso estamos hablando. Yo creo que es importante sacarse esa rémora de los 90 que no es la única, aunque es una de las principales. Ahora, este UNASUR, este MERCOSUR, con las incorporaciones, con el crecimiento, ¿va a derivar de una confederación que tenga un mercado interno ampliado o es por aún una bandera política? Yo creo que es una bandera política que desde el punto de vista económico falta la instrumentación de políticas comunes ante la crisis. Esa es una gran cosa fundamental. Pero es una bandera política que orienta en el sentido de la constitución de un área económica común. No me atrevo a decir un mercado común. Va en esa dirección. A mí, en modo de ver, es la única dirección en la que puede ir. No sé si anhelo o creo, pero me parece que esa es la... Yo coincido en eso. No sé. Vos no estás nada convencido. No te gusta la implementación, evidentemente. No, yo creo que ahí falta... Por ejemplo, habría que tomar ya medidas comunes de todos los países que forman parte de la UNASUR en función justamente de la crisis que se viene. Eso sí. Pero esa crisis que se viene no son los motivos por el cual fundamentales. No es el motivo. La soja, que es uno de los principales elementos de movilización del mercado interno y de afluencia de las divisas, están superando todos los récords. A nosotros nos ha venido bárbaro el tema de eso. Sí, es una coyuntura. Es una coyuntura. El tema del euro es lo que ha determinado que no haya una alianza todavía de fondo porque el desnivel que implica Brasil es muy fuerte y no saben cómo resolverlo. Me parece que viene por ahí la cosa... No porque sea malo estar con Brasil. Hay que estar con Brasil. Pero si van a estar con Brasil y con Uruguay es tal dispar la escala. Bueno, la unificación del Mercosur a partir de la incorporación de Venezuela y su juego en tándem con la Argentina para obligar a Brasil a hacer lo que necesita hacer que es hablar con alguien que tenga peso equivalente, bueno... Por eso vos querés que hablemos todos en portugués. Pero en el Mercosur para que funcione no podés hacer con Uruguay y Paraguay lo mismo que que Alemania y Francia hacen con el... No, todo lo contrario. Al revés. Debo decir que en Brasil hay debate adentro del gobierno. No, claro. Es una calamidad eso. No es tan ansioso. Yo estoy sin fútbol no sé qué hacer. ¿Cómo? Estás en los Juegos Olímpicos. Sí, no, yo los veo los Juegos Olímpicos. Me gustan los Juegos Olímpicos. Me gustan los Juegos Olímpicos. Yo quiero ir a la cancha a ver la gimnasia. ¿Qué querés decir? ¿Que vos no podés vivir sin un sábado de derrota? Sí, aunque... Gracias. Es un amigo, ¿eh? Ya va a volver al tema y te va a dar lo que merecés. Ja, ja, ja.